¡Largaron la séptima competencia! Distancia, 1.100 metros. Picalpito número 4, Millan Hein, estira un cuerpo de ventaja, lo va a seguir por dentro el número 2, Quinoa Ave, la tercera ubicación, tres cuerpos, acciona el 1, Su Majestad, cuarto lo hace el número 7, Luz del Alma, por dentro la quinta ubicación lo hace, el número 3, vuelo a la gloria, el puntero es el número 4, Millan Hein, corre con un cuerpo de ventaja sobre el número 2, Quinoa Ave, que la sigue por dentro, en la tercera ubicación lo hace, el número 1, Su Majestad, a las cuartas ubicaciones, a cuatro cuerpos mejor, al número 9, Volterra, dejan quinto al número 7, Luz del Alma, la puntera es el número 4, Millan Hein, corre con un cuerpo y medio sobre el número 2, Quinoa Ave, que la sigue por tercera, lo hace el 1, Su Majestad, contra la séptima, su encuesta recta final, últimos 350 metros de carrera, la puntera es el 4, Millan Hein, corre con dos, tres cuerpos de ventaja sobre el número 2, Quinoa Ave, y el número 9, Volterra, que sale en la segunda ubicación, siempre el 4, Millan Hein, corriendo con tres cuerpos de ventaja, sobre el número 9, Volterra, que la sigue, siempre viene firme el número 4, Millan Hein, se va a imponer con cuatro cuerpos sobre el número 9, Volterra, y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.